¡Gracias! No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Dile adiós del cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Dile adiós del cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores corazoncito cariño mío, no llores tanto No vemos adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío, no llores tanto No vemos adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte Música 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 No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Dile adiós del cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Música No llores corazoncito cariño mío, no llores tanto No vemos adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío, no llores tanto No vemos adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte Música 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 ¡Gracias!